Música Amigos de la magia de la lucha libre Pues bueno, en el monumento a la revolución con el maestro Dos Caras Profesor, un día muy especial para ustedes los luchadores Hola, que tal, muy buenos días, un saludo por esta entrevista, muchas gracias Pues si, realmente fue una convivencia que se está haciendo en un homenaje Que nos hacen a todos los que nos consideran las leyendas de la lucha libre Como ustedes pueden ver, estuvo aquí Caneg, Mil Máscaras Muchos otros compañeros, verdad Y los cuales nos sentimos honrados porque vimos que hay una participación Hubo una participación muy grande de muchos corredores que vinieron a hacer actos de presencia Y que venían y traían sus máscaras, traían sus capas, traían sus botas Vestidos como luchadores profesionales, en los cuales se siente la emotividad Que la lucha libre da esa imagen ante todo el pueblo, ¿no? En México realmente es muy honroso para mí ver a tanta gente No esperaba yo llegar a ver tanta gente, pero qué bueno que así fue Este contacto directo con la gente también le permite este tipo de eventos Y también vemos que en sus redes sociales invita a la gente que le siga Que compre sus productos, que sigan en convivencia con Dos Caras Pues sí, efectivamente, las redes sociales, lo que es el Instagram, lo que es el Facebook Han dado a que crezca mucho la lucha libre también, verdad Porque llega a todo el mundo La lucha libre es un espectáculo al 100% popular Que llega a las grandes masas de la población Y en las cuales la lucha libre es un espectáculo sin generis Es un deporte sin generis porque se puede realizar hasta en la calle Pones un ring en medio de la plaza y pones sillas y llega la gente, verdad Como en ningún otro deporte Se practica la lucha libre en palenques, en plazas de toros En estadios de fútbol, de béisbol, auditorios de básquetbol, en palenques En fin, o sea, es muy fácil de que se haga un evento de lucha libre Porque es un deporte 100% popular y que acarrea muchísima gente de todas las edades Niños, adultos, jóvenes, mujeres, hombres Y llegan a divertirse a la lucha libre como en ningún otro espectáculo, en ningún otro deporte En otros deportes se ve que se están golpeando, peleando, aventándose objetos Y en la lucha libre no ves nada de eso En la lucha libre tú estás sentado a un lado de mí, tú le vas al rudo, yo le voy al técnico Y no nos estamos disputando ni golpeando para nada Es un espectáculo 100% familiar la lucha libre Ya para terminar, profe, encontrarse con compañeros Seguramente le llenaron de recuerdos, de anécdotas, de historias muy bonitas A través de su carrera que compartió con toda esa gente Pues sí, realmente da gusto ver a muchos compañeros que todavía están en vida, ¿verdad? Y que me gustó verlos y saludarlos Y a muchos que ya se nos han adelantado y que pues desgraciadamente Pues es las consecuencias de la profesión, ¿verdad? Que nos deja prácticamente como podemos ver a una compañera bien en silla de ruedas, ¿verdad? Y pues desgraciadamente dentro de lo que se alcanza y se observa y se ve Pues la lucha libre te cobra la factura con el tiempo Terminas con lesiones de rodillas, de columna Problemas orgánicos y pues definitivamente a veces te vas antes, ¿no? Pero pues gracias a que pues yo de una forma o de otra Pues he tratado de llevar una vida sana Nunca he fumado Pues sí, me he tomado, he sido bebedor social, ¿verdad? En la cual a la hora de comer, tomar algo Pero hasta ahí nada más Y sigo activo en el ejercicio Sigo entrenando Sigo haciendo cardio Voy a hacer ejercicio con pesas Con poco peso Pero hago estiramientos para estirar las articulaciones, los músculos Y tener calidad de vida para poder vivir Perfecto, muchas gracias Gracias a ustedes por la entrevista Gracias Gracias